¡Hola amigos! ¿Qué tal? Fran Ojalá, el que te habla. Feliz año nuevo a todos, 2014. Y como ya había dicho anteriormente, iba a subir un vídeo con un nuevo arma, ahora le toca a la M-TAR. La partida, la verdad, que no da mucho de sí, sino camperos, camperos y más camperos. Y nada, le ponemos un poco de música y dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!